Mi nombre es María Muñoz. Yo soy asistente administrativa en la oficina y yo soy mexicana. Mi pasión es mi familia. Yo tengo una familia pequeña aquí en Georgia, así que tratamos de ser cercanos y pasar mucho tiempo juntos. Mi inspiración son mis papás. Vengo de familia inmigrante. Yo soy una inmigrante y viéndolos ellos trabajar y luchar todos los días para dar a mí y mis hermanas un mejor futuro. Siempre me inspiró a tratar de trabajar lo más duro posible y en que unas puertas se han cerrado siempre ellos han luchado para abrir nuevas oportunidades y nuevas puertas en este país. Lo que me gusta de este trabajo es que yo conozco mucha gente de todo el mundo. Me gusta platicar con ellos y conocer sus historias y yo siendo inmigrante y también viniendo de familia inmigrante creo que es importante entender la frustración que ellos tienen. Se sienten un poquito mejor porque nosotros entendemos que el proceso de inmigración o lo que tenga que ver con migración es algo difícil. Así que me gusta platicar con ellos y dejarles saber que nosotros vamos a hacer el trabajo que podemos hacer para ayudarlos en su caso. Gracias por su apoyo y estoy aquí para servirles.